Hola amigos, continuando acá en Super Mario Odyssey Vamos a ver que podemos hacer y como avanzamos A ver si aquí venden gorras o algo Ah, moneditas de... ya, perfecto 45 monedas, no tengo tantas Vamos a ver... eh... Armario de ahí, que armario de ahí Ahí sí, vamos a ver acá que venden Ah, puedo comprar luna Crazy Cap, el traje Crazy Cap Y... eh... Esta luna vale o no? ¿O no? Sí... Bien... Vamos a seguir buscando lunas y cosas Disfrazados de mexicano... de charro... Había habido un tubo, vamos a entrar a ese tubo Uh, 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 uh... Oh... Oh... Aquí está... Vamos a ver qué hay adentro... Minijuegos quizá, no sé... Hay un tesoro en algún lugar de esta habitación Pero tendrás que sentirlo para encontrarlo Ah... Ah... Ahí... ... Se sienten Vibración acá Por eso está como Concentrado Y sacamos, nos quedan 5 lunas Super bien A ver que nos dice Hay otro I don't have one here Bien Eh Ah, aquí Hay 3 lunas ahí Acá adentro habrán 3 lunas Entonces, ¿no? A ver Bienvenido a las maquinitas de atracción Que está poniendo el nombre Sol Titlan en el mapa Un juego cuesta 10 monedas ¿Qué dice? ¿Podrás ganarte la energía y luna? Anda, anímate Juego Diviértete con las maquinitas Ah, hay que lanzar la gorra Perfecto Corazón Pum Corazón Pum Corazón Perfecto Otra luna más Dice que se le acabaron Las energilunas No sé A ver, juguemos igual ¿Qué podemos sacar? ¿El corazón rey? Vamos a ir más rápido ahora Eh Luna Luna Eh Luna 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 Espectacular Luna 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 Siento a veces vibrar, no sé Podrá haber algo en el suelo ¿Y aquí va a dónde? Qué raro Seguimos A ver si podemos Usar el sombrero Ah, es como Ya Te permite una sola opción Ah, ya estuve aquí yo Eh, necesito Y L ¿No? ¿No puedo bajar? ¿Cómo me tiro? No Me tiré antes Ya sé Bien Uh, vamos bien con la luna Nos quedan tres Vamos a dejar este capítulo hasta acá Para no hacerlo tan largo Y nos vemos en el siguiente capítulo con más de Super Mario Odyssey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!